viene otro Qt, miren en que calle más fea se suben estos carritos aquí varios Qt van a salir en este vídeo, miren que bonita la casa y todo en blanco aquí mira allá, que bonito se ve, mira, allá enfrente mira, qué chula en esa milpa también ya queriendo dar elotes la calle ahí está fea miren qué bonito está aquí, sí que está cálida miren qué bonito está aquí hay una ferretería miren qué feo le haces tú mira, qué feo le haces así porque estaba tirando aire gran miedo, quiero tener voz a los suscriptores aquí está una ferretería, no te podías imaginar vos que estaba en una ferretería aquí papá miren qué bonito aquí, vean las casas vamos a ver más para acá adelante para que tengan una mejor asistente toma ustedes, miren amigos, amigos suscriptores de acá de enamorados caserillo, la huerta cantón la huerta, caserillo allá arriba pues sí, allá vamos a tener mejor vista unas vistas épicas mira, aquí estamos acá un río, vean el espacio está lavado aquí, vean miren qué bonito por acá hay bonitas casas todas, 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 todas buenas casas hay aquí qué feo le haces aliento, no joder esta parte sí está bien sola aquí pero también está hecha la casa otro, cute aquí está la flota, la flota la flota de cute y allá se verá quedado, mira le falta compa, le falta manejar compa antes cabe el cabrón y fíjate que estos carritos acá si lasten, mira porque no hay transporte no hay bus que corre ahí ya está alimentado ahí, no diga no, pero aquí quizá no se mete el bus por eso te digo, por eso hay bastante tío porque hacen viajes si lo sacan a feria bueno, esta parte está pavimentadito está bonito, avanzamos un poco más pero, pero, llegamos a lo peor de nuevo ahí está un hoyo bueno, vean cómo vas a entrar con aquel carrito vamos no, espera, aquí quedate mira, coche de muro dos partes le vamos poniendo ahí mira como que doble en la pared pero que bonito trabajo trabajo bien limpio mira papá mira que bonito aquí hay buenos albañiles también está bonito está bonito aquí, aquí viejo ya cuando arriba en la calle se va a hacer más calidad pero aquí para entrar es que está feo por la calle que está bien bueno, que tal vez porque es el tiempo de invierno que se lavan todas ahí viene brului, 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 brului brului cuente pilas mira que pasa un río es que lo venían siguiendo aquello lo bañaste vamos subiendo a lo que es caserío la ventana que hay allá espérate la pila, allá va bien no, es que está más alto, no, ya está más bonito aquí mira esa vista, vean esas no, pues aquí puede tomar falta fotos para allá abajo aquí recto recto porque ahí es una casa sí, ahí es una casa Padre bendito, ¿dónde andamos metidos? huelazo despacio